Realizamos 4 líneas, en vertical juntas. En seguida realizamos líneas acostadas, separamos con medio centímetro de separación y realizamos las demás líneas. En otro tono vamos a ir metiendo, la aguja por la línea acostada. Comenzando de la mitad, para ir rellenando los laterales del pétalo, pasando por la línea las veces que necesiten. En la siguiente línea realizamos lo mismo, vamos a ir rellenando. El pétalo está bordado con hilo cristal en hebra doble. El centro con hilo DMC. Gracias. Gracias. De este lado también rellenamos el pétalo. Gracias. Gracias. Y así nos ha quedado bordado la flor. Ya ustedes deciden si quieren más, cerrada la puntada a mi así me gustó, bordarla. Si te gustó el tutorial, dale corazoncito y dedito arriba.